Recibimos e iniciamos la tercera y última entrevista de hoy, el arquitecto Oscar Baiocchi y el arquitecto Gustavo Caprioblio de Creo Arquitectura y le mandamos un beso a Paula y a Carolina que también estaban invitadas, Baiocchi. Hola, buenas noches. Buenas noches, bueno, mucho gusto, bienvenidos al programa, ¿todo bien? Todos muy bien. Bueno, las chicas van a tener que venir en algún momento, ¿no se animaron? No, si se animan, no tienen problema. Bueno, las vamos a re-invitar entonces. No, no tienen problema. Pero bueno, me decía Gustavo recién, no podía no estar en la nota, el fundador de Creo Arquitectura, así que bueno, hoy arrancamos por Oscar. ¿Paulo arquitecta también? No. Paula no. No, no. Carolina sí, estudiante de... Nuestra empresa, nuestro estudio, en realidad es muy familiar. Sí. El único, digamos, adoptado es Gustavo. Gustavo. Después del resto es muy familiar. Porque, bueno, las circunstancias fueron armando una estructura de trabajo. ¿Cómo surgió, Oscar, Creo Constructora? Bueno, nosotros, o yo personalmente, venimos trabajando, soy técnico constructor, arranqué a trabajar muy joven, después arquitecto, y trabajé en una empresa de telecomunicaciones, acá de la zona, en el 2002, con lo cual siempre estuve, siempre me dediqué a la construcción, a pesar de tener un... de trabajar en relación de dependencia, lo llevé en paralelo. Bueno, cuando la construcción vi que empezaba a moverse, dijimos, bueno, y ahí arrancamos. Entonces, en el 2002... ¿Apostaste a tu propio estudio? Apostamos al estudio y a... con algunos clientes y amigos y parientes, dijimos, bueno, queremos hacer esto. Claro. No sé, arrancamos con un edificio. Ajá. ¿En qué año? Eso fue, compramos el terreno creo que en el 2002, en el 2002... En el 2002, el fin del 2002 fue eso. Fin del 2002. Gustavo, ¿ya estabas en...? No, yo arranqué al año que viene, el 2003, el 2004, por ahí. En el 2004 se terminó ese edificio. Puntualmente, el 2 de octubre del 2004 terminamos el primer edificio. Qué memoria. Sí, sí, bueno, fue... Estuvimos haciendo una... porque digo, ¿cuánto pasó? Hoy nos dimos, che... Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Que va rápido la vida. Y que estamos pisando los 20 años de dedicarnos puntualmente a esto. Vamos a tener que hacer una fiesta, algo, algo... Bueno, inviten, inviten, inviten. Sí, sí, sí. Y la verdad de cumplir 20 años en Argentina con una empresa es más que meritorio y destacable. Sí. Hoy, ¿cómo está compuesta la empresa al cabo de ya 20 años de recorrido? Bueno, nosotros nos fuimos estructurando... Y de a poquito fueron entrando porque el primero que entra soy yo, ahí Oscar... Yo me acuerdo la anécdota con el ingeniero Kurti, amigo, compañero de Oscar. Sí, el calculista de nuestras obras. Claro. Y ahí, no sé cómo fue Oscar, necesitaba una mano y, bueno, hay un par de compañeros ahí de San Nicolás... Claro, de amigos en común y ahí se presenta Gustavo. Y ese mismo día le digo, bueno, mañana arrancás este... A laburar, claro. Mañana arrancamos a trabajar. Fue el primer trabajo. Claro. Era estudiante de arquitectura en ese momento. Claro, era estudiante de arquitectura. Estaba por terminar, bueno. Y ahí arranqué con Oscar. Y después, en la medida que fue creciendo, se empezaron a incorporar mis hijos, mi hija. A medida que iba creciendo, porque yo cuando entré eran chicos todavía. Claro, también eran chicos los chicos. Estamos hablando de hace 20 años atrás. Entonces, claro, también eran chicos después. Era joven. Carolina y Camila están a punto, si Dios nos ayuda, están a punto de recibirse. Qué bueno. Y están haciendo realmente un buen aprendizaje. Muy bueno. Y hoy, bueno, ya próximo a los 20 años, ¿en qué momento sienten que se encuentra el estudio? Bueno, el estudio fue creciendo. También conformamos nuestra propia empresa constructora. Así que ejecutamos nuestras propias obras. Claro. No es simplemente un estudio desarrollador. Además construye. Exactamente. Sí, sí, ejecutamos. Es decir, tenemos... Desarrollan el proyecto, hacen la dirección, ejecutan la obra. La administramos. ¿Cómo comercializan los proyectos? Bueno, comercializamos. Parte también, una de mis hijas también es corredora inmobiliaria. Ah, ok. Antonella. Antonella. ¿Cuántas hijas tenés? Seis. ¿Seis hijas o seis hijos en total? Siete hijos, seis hijas y un varón. Y el varón es el segundo, así que no fue un problema de... Bueno, felicitaciones. Y el varón, bueno, junto con Mauro, que es el esposo de mi hija mayor, forman la empresa de constructores. Ok. Empiria Construye. Empiria Construye. Ellos son Matías Baiochi y Mauro Donato, que son los socios gerentes. Ellos son la parte constructiva y nosotros los dos que somos arquitectos, ejecutiva. O sea que tienen casi toda la cadena porque comercializan con la inmobiliaria de una de mis hijas también. Sí, sí, bueno, y también trabajamos con... ¿Con otras inmobiliarias? Sí, 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 con varias inmobiliarias y con gente que... Sí, sí. Sí, que nos trae terrenos, nos comercializa. Sí, sí. Se trae yo a Matías Baidón que... Matías, un amigo Matías. Gran abrazo. Bueno, actualmente qué desarrollo están llevando a cabo, bueno, en qué zona y con qué características están construyendo. Actualmente estamos con un edificio, bueno, tenemos un edificio en Lagos y Santa Fe, de viviendas, después estamos construyendo un edificio de consultorio, de planta baja y tres pisos, de otra escala, y algunas casas particulares, de clientes amigos. Y próximamente estamos cerrando ahí un terreno, a ver si Dios nos ayuda. Sí, sí, ahora en esta quincena, primera quincena de agosto, a ver si podemos empezar a demoler este... Bien. Y hacemos el lanzamiento todavía hasta... Bueno, qué éxito con eso entonces. Muy bien, gracias. ¿Cómo definirían a los desarrollos del estudio? Principalmente lo que hacen, a ver, las casas, personas, familias particulares, bueno, es un poco la casa que la persona quiere, ¿no? Pero digo, bueno, a la hora de cranear un proyecto desde cero, planificarlo, ¿cuál es un poco la impronta, la estética, la esencia, el diseño que tratan de imprimir? Bueno, en lo particular hay veces que hasta queremos modificar un poco la palabra para identificarnos. ¿Qué palabra quieren modificar? La de desarrollador. En realidad nos sentimos profundamente arquitectos. Ok. Entonces, nos gusta pensar que somos arquitectos, que estamos construyendo, que queremos facilitar y posibilitar que la gente llegue a un buen departamento. Y lo proyectamos con esa impronta. O sea, proyectamos un edificio con la impronta de pensar de que, y de hecho ocurre, que alguno de nosotros va a vivir ahí. Ah, ok. Pequeño detalle. O sea, no construirán algo en lo cual no vivirían. Exactamente. Bueno, de hecho vivimos. Lo cual ya eso es una vara. De hecho vivimos en los nuevos emprendimientos que hacemos. Claro, la particularidad de la manera de comercializar los departamentos se ha hecho entre los más allegados, entre amistades, entre familias y en esos edificios viven algunos de nosotros y nuestros amigos. Con lo cual estamos obligados a que también las cosas sean... Salgan bien. Sí, a hacer calidad de vida. A hacer calidad de vida. Y para hacer calidad de vida hay que hacer. Tiene que haber buenos diseños y buena calidad en lo que construimos. Y le dedicamos realmente mucho tiempo a la obra, mucho tiempo a pensar los detalles y después mucho tiempo a la obra en el seguimiento y buscando que las cosas realmente queden bien. Realmente queden bien. ¿Cómo analizan la obra privada en Rosario en este momento de la ciudad? En general, digo, lo que se está haciendo, no sé, microcentro, macrocentro, lo que ven... Sí, por ahí lo que veíamos... Hay mucho. Sí, hay mucha oferta, hay mucha oferta y yo lo que veo por ahí que hay muchas empresas nuevas, de gente joven, que están haciendo las cosas bien. Se ven cosas interesantes, cosas jugadas y cosas, emprendimiento que los terminan. O sea, los entregan y son fideicomisos que generan confianza y eso nos ayuda también nosotros porque la gente se vuelve... Fortalece el mercado. Tal cual. Fortalece el mercado. El hecho de que la construcción siga funcionando, que las empresas podrán gustarnos un poco más o un poco menos, pero que las empresas constructoras y los desarrolladores, los estudios de arquitectura, están todos cumpliendo. Sí, entreguen y entreguen y dentro de todo en tiempo y forma. Exactamente. Entonces, yo creo que eso potencia el mercado, colabora para todos porque transmite seguridad. Invertir en ladrillos es transmitir en seguridad. Sí, generar confianza en el mercado también. Esa es la palabra. Confianza. En el profesor. Confianza. Es fundamental la confianza. Porque para entrar en un fideicomisos tenés que tener mucha confianza en quien lo emprendes. O sea, destinás tus ahorros en un grupo de personas para que se hagan las cosas bien. Sobre todo en los proyectos donde se ingresa desde el pozo, ¿no? Exactamente. Que sirven para financiar la obra. Algo que se estila mucho. Sí, sí. O que es un modelo de negocio que es muy común. Y estar del otro lado del mostrador, del inversor, la adrenalina es mutua porque uno tiene clientes que realmente están atentos a lo que va pasando y hay otros clientes que lo ven al final al departamento. Cuando uno le da la llave y... Por ahí tienen la confianza, tienen la confianza, ya está la relación y bueno, se relajan. Se relajan. Cierran los ojos. Y otros por ahí pasan el fin de semana a ver qué pasó. Si va avanzando. Están más pendientes. Entonces, pero hay que reconocer que son... genera cierto grado de adrenalina y de ansiedad. La tecnología, yo por ahí con Carolina, por ahí esto del Instagram, hacerlos vivos. Estamos el día a día, yo cuando le digo a la gente, vos querés ver la obra, la querés visitar, métete en Instagram. Todos los días vas a tener un vivo, una foto, el día a día estamos colocando un porcelanato. Eso la tecnología favorece. Ayuda a mostrar el avance de obra, en este caso al inversor. Las puertas están abiertas para todo, pero muy fácilmente desde el celular ves a dónde está tu inversión de obra. Bueno, estamos hablando de los inversores, estamos hablando del mercado. ¿Cómo analizan este momento del mercado inmobiliario en Rosario? En Rosario, o si quieren hablar de él en Rosario, pero bueno, de mínima en Rosario. Bueno. Y es un momento duro, digamos, hay como un parate en la venta, está complicado, pero bueno, aparecen, aparecen los inversores, tenemos, gracias a Dios, trabajo. Hay mucha oferta, por ahí lo que siempre vemos y apuntamos en el próximo emprendimiento es volcarnos hacia unidades más grande de dos y tres dormitorios que están como en faltante en la ciudad de Rosario. Sí. Y hay mucha demanda de monoambiente, de un dormitorio. Y por ahí se notó en los últimos edificios, por ahí que teníamos monoambiente y de un dormitorio, ha costado un poquito más porque había demasiado. Y las llamadas eran buscando dos o tres dormitorios. Sí, sobre todo después de lo que pasó con la pandemia que rompió algunos paradigmas de consumo y que nos obligó a repensarnos cómo queríamos vivir las horas que estamos en casa. Tal cual. Un buen balcón que bueno, ahora gracias a Dios, planeamiento de la ciudad de Rosario generó balcones mucho más amplios, las terrazas que se puedan ajardinar, poner una parrilla, una pileta, eso bueno, gracias a la pandemia se logró modificar el código urbano, el reglamento de edificación. Eso vino para bien y bueno, gracias a Dios que se hizo el cambio. Claro, entonces, la construcción, cuando vemos la ciudad, permanentemente, ¿quién no ve en la calle una demolición y una obra que arranca? Sí. La construcción realmente funciona. Hay muchísimas obras, hay desarrolladores, constructores que arrancan, invierten y si bien es un goteo, porque se hace muy lentamente, se va comercializando. Cuesta a lo mejor un poco más trabajo que antes, pero la comercialización de a poco se va. Sí, a ver, no deja de ser un país inestable en su economía, pero hay una realidad que la inversión en el ladrillo es un resguardo de valor y que en una construcción cultural de años, a la persona que invierte en este rubro le da seguridad, le da certeza y le da confianza también. Es un... Nosotros estamos convencidos que es una muy buena inversión, los ladrillos. Hay momentos, como el actual, en donde obviamente todo quedó bajo, entonces, el que lo compró para alquilar, bueno, hay que sobrellevar este momento. El que lo disfruta para vivir, bueno, fenómeno. Pero... Y Argentina es un país tan especial que en el resto del mundo las propiedades están aumentando y, bueno, acá es como que todavía después de la pandemia no se ha recuperado el mercado, no ha recuperado ese entre 15 y 30% que algunas propiedades se han desvalorizado. Pero bueno, que en el mundo estén aumentando los valores de las propiedades, bueno, evidentemente reconfirma que es una inversión que no... Más allá del Bitcoin y, bueno, por ahí todas las industrias en las que se puede invertir, el real estate sigue siendo... Sigue siendo una buena alternativa. Sí, al menos por estos años. Bueno, ¿quiénes suelen ser los clientes? ¿Quiénes suelen ser los inversores? Algo adelantamos antes, pero la mayoría vienen por gente conocida, amigos, familiares y esos amigos y familiares después traen, cuando ven que salen las cosas bien... Famoso boca en boca. Boca en boca, tal y cual. Te presento, va. Sí, sí. Y cuando no le avisas a alguien, decís, ¿cómo no me avisaste de ese edificio? Claro. Entonces, bueno... Está bueno eso. Sí. Generar que alguien siente que se perdió de... Claro, ¿cómo no me contaste? ¿Cómo no me mandaste información? Bueno, así... Todos quieren ser los primeros. Entonces, claro. La primera ronda. Y te da lugar a elegir, no sé, bueno, acá... Sí, con las terrazas. Claro, y fue cambiando y fue rotando los clientes que uno tenía. Es decir, años atrás, por ahí un matrimonio, una pareja con buenos ingresos, se podía dar el gusto de viajar, cambiar el auto y a su vez invertir en algo. En este momento, bueno... Está costando un poco más. Está costando un poco más y queda para lo mejor alguna persona que tiene más facilidad económica o que tiene un poco más de espalda. Muy bien. Pero el mercado es amplio. Ok. ¿Y quiénes suelen ser los proveedores que le permiten, por ahí en una buena relación comercial de respaldo y hasta de ciertas alianzas estratégicas, no? Sí, sí. Permitirles tener ritmo de obra y poder construir para entregar en tiempo y forma, porque la verdad que el tema del stock y tener los materiales es clave. Sí, sí, se complicó. Pero después de la pandemia, nosotros alcanzamos a entregar un edificio entero dos días antes de que se cierre todo. Sí, yo creo que fue el primero que me mudé y cerró. Justo. Y quedé solo en el edificio. Claro, entregamos los departamentos. Claro, vos vivís ahí. Claro. Se entregaron y bueno. No, después hasta junio no se habilitaron las mudanzas. Claro. Ahí algunos se mudaban. Y quedaron de seguridad del edificio. Miedo. Justo para... Y después, a partir de ahí se fue produciendo un desfasaje, porque el otro edificio que teníamos que terminar, nosotros no tenemos, nuestro desfasaje en una obra no excede el 5% del plazo. Es ínfimo. Es ínfimo. Nuestro mejor negocio es que la obra terminarla lo más rápido posible. Ese es un gran negocio para todos. Cuando, ¿quién no construyó una pileta, un quincho y le costó el doble y demoró el doble? Bueno, en este tipo de emprendimientos... Es clave el factor tiempo. Es clave todo. Bueno, ¿y cómo tienen aceitado? El número y los plazos. Entonces, no desviamos de los plazos. ¿Cómo tienen aceitado ahí la relación con... Con los proveedores. Y con los proveedores son vitales. ¿Quiénes son los proveedores que los acompañan? Y hay algunos que nos acompañan desde los inicios. Sí, sí, sí. Ascensores Bellardinelli. Han estado en el programa. Han estado, sí. Ascensores Bellardinelli, Nicastro y Gordillo con materiales sanitarios. Sanitarios. Kremer. Claro. Materiales Rivarola. Ah, materiales Rivarola que los llamás y tenés la bolsa... Sí, sí, tenés resuelto el problema. Es muy importante el hecho de mantener un buen vínculo con los proveedores. Incluso también con subcontratistas. Sí. Porque forma parte de un crecimiento mutuo. Cuanto ellos mejor hagan las cosas, mejor para nosotros. Sí, cuando ellos más volumen tenga, más ritmo tendrá la obra, ¿no? Más ritmo. Siempre hay gente del estudio... Engordándole a nada. Sí, sí, sí. Con lo cual... Genera que cualquiera que va a la obra ve algo y... Y cualquiera de nuestros subcontratistas que tenga alguna duda, en el momento se la podemos responder. No van a estar esperando este... Que pase el arquitecto, que pase una vez por semana, eso... Claro, están ahí una foto, un video, cualquier consulta, cualquier... Tenés que... Hoy en día tenés que estar. Entonces eso lo favorece al contratista que está trabajando porque no tiene tiempos muertos y nos favorece a nosotros para que las cosas se hagan bien, de una sola vez y rápido. Y eso se ve en la calidad final. Modestia aparte... Hacer las cosas bien y de una sola vez. De una sola vez y que salga prolija y nosotros estamos en el detalle para que salga bien. No queremos que después un cliente nos marque, che, esto no me gustó o esto arreglar. Eso hace una vez y bien. No, no está bueno. Bueno, ¿qué expectativa tienen? ¿Qué proyecciones tienen para este...? Vamos rápido, este año la verdad, ya estamos arrancando el mes 8. Segundo semestre. Sí, no, no, estamos en el último cuatrimestre. Cuatrimestre, es verdad. Porque este es el mes 8. Ya estamos 4 de agosto, nos quedan 4 meses y se termina el año. Primero, sí. ¿Cómo encaran esta parte, esta recta final del año y qué sería un buen año para Creo Arquitectura este 2022? Mirá, como te decíamos, con las expectativas ya de demoler el mes que viene. Yo tengo 61, yo soy del 60. Vivimos muchas situaciones incómodas económicas en este país. Pero no hay que bajar los brazos, siempre hay que mirar para adelante. No queda, no hay otra alternativa. Siempre haciendo. Así que tenemos lo que está proyectado y preparado para ejecutar. Y siempre buscando algún terreno. Y si no pensáramos así, no estaríamos en Argentina, ¿no? No, no estaríamos en Argentina. Es como que uno... La estabilidad es fantástica, pero también sabemos sobrevivir en los momentos de crisis. Otra no queda. Bueno, tienen que mandar algún saludo, si no ya los libero. Son las 10 menos 10 y nos queda cumplir con la última tanda de anunciantes. Saludo a todo el equipo de Creo. Al equipo de Creo. Y a la familia que nos está escuchando. Ahí pasamos el link para que nos vean. Bueno. Y bueno, saludo a todos. Y para nosotros es importante desde el primero hasta el último en la obra. Valoramos mucho al equipo de trabajo. Nos gusta. Compartimos con ellos. Somos una gran familia y por eso estamos al lado. Como que es muy horizontal la empresa. Sí, una estructura bastante horizontal. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Bastante horizontal. Felicitaciones y la verdad que es un gusto siempre contar historias de empresas nuevas, de estudios nuevos, cuando digo nuevo, nuevo para el programa, ¿no? Es un estudio que ya tiene 20 años de recorrido. Pero, y sobre todo, empresa de tradición familiar, donde la pasión que sea de la ingeniería, de la arquitectura, se comparte y se va dejando ese legado. Y bueno, estamos en el año del 50 aniversario de la AEB, la Asociación de Empresarios de la Vivienda, que nuclea a las empresas que han construido esta ciudad y que tanto creemos que la seguimos eligiendo día a día, porque pasan cosas. Pero bueno, verla transformarse y verla evolucionar. Así que la verdad que un gusto. Igualmente. Gracias por la invitación y te felicito por el estudio que tiene. Cómo nos recibieron. No lo hice yo, lo hizo la gente de FEXA, pero son amigos y son anunciantes, así que nos hacen quedar muy bien. La tecnología. Nos hacen quedar muy bien. Sí, sí, todo está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está sorprendido. Sorprendido. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Gracias. Bueno, ya llegó mi ex profesor, ¿eh?